Soy de una tierra hermosa De América del Sur En mezcla gaucha y de indio con español De piel y voz morocha y en mi guitarra Las cantas y en la oreja del corazón Con un rumor de nido volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia, sí Y si no llego amor Pues te darás mi alma De Argentina Y te canto Mi casa es donde canto Porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en la cocina Al borde de una cuna y atrás del mar Si en esta andanza un día Me esperan la vez Ya a mi niñez le harán la segunda voz Y al fin con dos gargantas A mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí Que soy el trovador Si la distancia, sí Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia, sí Y si no llego amor Vos te darás mi alma De Argentina Y te canto Vamos a la distancia, sí Gracias por ver el video